Hoy os vamos a hablar sobre una novedad que acabamos de recibir, que es esta bañera SobTab. Es una bañera para recién nacidos, puede utilizarse desde el nacimiento hasta los 18 meses aprox y como veis se pliega totalmente, con lo cual es muy fácil guardarla o almacenarla. Vale, SobTab es una bañera para bebés recién nacidos que imita al útero materno, al útero de la madre. La bañera SobTab es la mejor bañera para bañar a tu recién nacido, ya que le proporciona un baño sin estrés y le brinda una sensación a la que está acostumbrada. Esta bañerita es perfecta para aliviar los cólicos del bebé, precisamente por esa posición que consigue la bañera, que es su posición natural. La temperatura ideal del agua para bañar a tu bebé son 37 grados. Nunca utilizar agua por encima de los 38 grados. Y este material conserva el calor del agua. Bañeritas convencionales de los bebés, para cubrir el 50% de su cuerpo necesitamos 25 litros como mínimo. En esta bañerita SobTab con 5 litros solamente cubrimos el 80% del cuerpo de nuestros peques, que más o menos sería hasta los hombres. Ahorraríamos un 75% de agua. Como podéis comprobar, la cubeta es totalmente blandita y toda la bañerita SobTab está fabricada en material plástico PP y TPE totalmente reciclable. Por lo tanto, es respetuosa con el medio ambiente. Que sea tan blandita, es precisamente para que se asemeje totalmente al útero materno. Tiene un diámetro de 38 centímetros, incluido el armazón. Sin el armazón, tiene un diámetro de 30 centímetros. ¡Gracias!